Pero ojo, él sale y dice que dio dinero, que dio laptops. Poco le faltó para salir de copetito y decir que es Enrique Peña Nieto. Poco, poco le faltó. Pero ojo, lo preocupante de aquí no es esto porque él ya se va. Él ya tuvo cuatro años y durante cuatro años estuvo haciendo su guardado. Lo preocupante es que quiere dejar un legado o al menos dejar un sucesor. ¿Y quién está detrás de él? ¿Quién está siguiendo sus pasos? Podemos hablar de Felipe Calderón, pero en chiquito. Bueno, los dos son chiquitos. De eso es lo de menos. Pues estamos hablando de el presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus. ¿Y por qué le decimos Calderón? Pues porque a este personaje se le ocurrió la grandísima idea de hacer una mini estela de luz. Otro monumento a la corrupción, al desvío de recursos, a la falta del uso del presupuesto público a favor de la población. Pero Pablito, como sigue la escuela de Alfarito, dice que todo está bien. Pero ojo, no lo vas a ver solucionando problemas. No lo vas a ver viendo problemáticas sociales. Lo vas a ver en espectaculares. Saliendo a la calle, en vez de estar en su oficina, en su despacho, en el ayuntamiento, lo encontramos haciéndose publicidad en las calles. Abrazando niños y yendo a las escuelas, como el otro de Zapopan, que nomás se la pasa saludando. Pero ojo, entre ellos hay pura carroña. Entre ellos se están comiendo. Pero al final se van a apoyar entre ellos porque quieren mantener su posición. ¿Qué va a hacer Lemus cuando se le reclame en transparencia cuánto costó el C5 y qué resultados dio? ¿Qué soluciones nos ha dado el gasto excesivo en obras faraónicas si no es más que el empoderamiento de estos mismos personajes? A través de la corrupción. Para Pablito es muy fácil salir a la calle a aplaudir, a decir y a demostrar porque su agenda política administrativa del ayuntamiento ya se le acabó. Él ya firmó contratos, ya se llenó los bolsillos y lo único que le queda es esperar el 2024. Si esto a ti no te va a estar adelante, no pasa nada. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que llegue otro pelón? Pero bueno, alfarito, con el pretexto del empoderamiento de la mujer, le gasta más dinero en la difusión del evento que en el mismo proyecto que este José Manón, no sé cómo lo quieras llamar o decir. Pero ojo, hay que reconocer dos cosas. La primera, alfaro ya se va, Lemus quiere continuar y si dejamos que este llegue, ¿qué va a hacer de la ciudad? Gracias por ver el video